Yo, yo, soy del país que no se raja papá, del mariachi la baraja que trabaja y no se cuaja ni por una paga baja De esa tierra soy, donde crecen los nopales, donde millones de madres parieron a mis carnales, a mi gente pues La de piel color canela, la que viste de guarache, de sombrero y de franela, la que canta, la que celebra la muerte La que se rompe su madre con aquel que le haga frente, soy de aquí, la tierra del maíz y del mezcal Del café no ya de barro y de la tortilla con sal, de la solidaridad, de la causa que lo merezca Donde un taquito hermano no falta quien te lo ofrezca, de esa tierra, la del trueque y la cocoa Donde por los cielos vuela glorioso mi Quetzalcóatl, tierra santa, donde el oro no deslumbra Donde no todo se compra y la carencia no te espanta, y es que dime como no quieres que ame tanto esta tierra Si aquí nacieron mis hijos y aquí me ha criado la abuela, aquí gasto mis suelas desde que soy un enano Es mi orgullo mi paisano haber nacido mexicano y hasta el día en que yo me muera Bendita será mi tierra, es mi hogar, feliz de ver ondear esta bandera